Sergio, ¿no se pudo debutar con un triunfo en casa, con un rival que ya conocían, que tuvo un intratable gota? Sí, sí, es verdad, lamentablemente nos tocó perder, pero realmente Las Palmas hizo mérito y jugó mejor que nosotros y justificó totalmente el triunfo. ¿Cuáles fueron las claves para que Las Palmas ganara? El orden que tuvo Las Palmas y el desorden que tuvo Peñarol permanentemente. Así fue todo el partido y lamentablemente cuando vos cometés tantos errores y te desordenas tanto, terminas perdiendo. ¿Por qué se cambia el partido del domingo al de hoy? Y bueno, eso es lo que tenemos que trabajar, desde un partido muy bueno del fin de semana pasado a uno muy malo, entonces no hay una regularidad. Tenemos que buscar el equilibrio donde Peñarol tenga un juego que sea similar todos los fines de semana. ¿Qué cosas deberá corregir para el próximo partido? Principalmente mantener un orden y después la conducta de algunos jugadores que realmente nos han decepcionado. ¿Complicaron las expulsiones bien dijiste vos? ¿El gol tempranero? Sí, 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 todo suma. Se dieron un montón de cosas que lamentablemente no nos permitió a nosotros desarrollar un juego. Y habrá que trabajar ahora.